¿Qué te preocupa? No sé por dónde empezar. Por donde quieras. Esa nave que apareció anoche. Esa mía que buscan. ¿Sabes qué quieren de ti? No. Pero ese general Zohar si me entrego nada garantiza que cumpla su palabra, pero si tengo la posibilidad de salvar la tierra entregándome ¿no debería aprovecharla? ¿Y qué te dice tu instinto? Que es algo más de fiar. El problema es que tampoco sé si los habitantes de la tierra lo son. A veces primero hay que hacer un acto de fe. Lo de fiarse viene luego. La tierra lo son. Vamos a ver. La tierra lo son. De que man toque la tierra. ¡Suscríbete! ¡Gracias!